CUNY CUNY Y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana Porque era Sansón para la marihuana Marihuana, tu bonijito Y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana Porque era Sansón para la marihuana Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza Con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza Con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca Gracias por ver el video. Cunicuni cantaba la rana y echaba las copias de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana. Marihuana ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos retes colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos retes colorados y la boca reseca, reseca.